Debido a la intervención que se está haciendo en las vías en la zona céntrica, la Secretaría de Tránsito Municipal no levantará el pico y placa para la ciudad durante la temporada vacacional. La medida de pico y placa se tomó la decisión de no levantarla debido a que la intervención que estamos haciendo en las vías, en la carrera quinta, en la catorce, bueno, todas las que ustedes saben fuera del centro que estamos interviniendo, a través de la Secretaría de Infraestructura. Según lo expresó el vocero de esta dependencia, Álvaro Monroy, la decisión no afectará al ciudadano ni al turista, pues los horarios de pico y placa son parciales. Pico y placa en Ibagué no es un pico y placa permanente, es un pico y placa únicamente que va de 7 y media de la mañana a 9 de la mañana y de 5 y media de la tarde a 7 de la noche. Por el momento la medida continúa. No la vamos a levantar, además porque solamente cubre de la 25 hacia el centro. Las autoridades esperan que con esta medida no se aumente el flujo de vehículos y por lo tanto la congestión, teniendo en cuenta que ya hay varias vías que se encuentran cerradas por las obras que se están adelantando.